Ingresamos al último tramo de nuestras agronoticias de hoy. La Asociación y la Federación Rural advierten sobre el desestímulo que implica el bajo valor de las haciendas para los criadores. Tras el concurso de novillos, vaquillonas y corderos, el presidente de la Asociación Rural del Uruguay recordó que la producción primaria ha tenido que mantener la producción ganadera en una menor superficie como consecuencia de la expansión de la actividad agrícola. Pero como contrapartida destacó que hoy el eslabón más sensible de la cadena, que es la cría, está de cara a una aparición récord y con precios deprimidos. En este modo, el gremialista compartió el punto de vista que manejó el presidente de la Federación Rural, quien señaló que la confianza del sector se ha visto lesionada ante esta coyuntura de precios. En este contexto, desde ambas instituciones, se considera que es vital que el sector tome medidas y ajuste las cargas en los predios de modo que no se produzca un nuevo desequilibrio en el negocio. Realmente estamos preocupados en el torno de 15 o 20 días y semana a semana lo tratamos acá en la Junta Directiva porque lo que manifiestan los distintos actores de la producción, que son los criadores de ganado, en el cual vas a las ferias, mismo en las pantallas, en el cual han bajado sustancialmente no solo el ganado gordo, sino de eso trae aparejado la baja de los terneros y novillos de recría. Y entonces eso vaya si nos trae preocupación porque se juega un poco el futuro de los criadores ganaderos, en el cual son los que inician la cadena de la carne. Entonces, si se desestimula por la baja de precios, eso realmente preocupa bastante. Así que esperemos que esto se revierta, sobre todo el precio de ganado gordo, que al estimular un poco la hacienda ganado gordo, estimula al creador a seguir entonando sus vacas porque todo tiene sus costos, tiene inversión y bueno, no es bueno que el productor se desestimule frente a eso. Es decir, la baja en los precios lo que puede generar es un desestímulo a la inversión y en la cadena cuando ese tipo de señales llegan, el que la termina pagando es el último eslabón o el primer eslabón de la cadena que es el sector criador, que es a quien debemos mantenerlo incentivado para que siga produciendo terneros y estos 2.800.000 terneros que están llegando, lleguen todos los años y no que se queme con leche, como hablábamos siempre en términos de campaña y deje de producir terneros y empiece a engordar las vacas porque le es más segura. Esa es la preocupación que nos mantiene a nosotros. Ahora, el precio no es todo, nosotros creemos que debemos más que nada mover las haciendas y aliviar nuestros campos. A veces tanto la industria y los productores fijándonos exclusivamente en el precio provocamos un trancaso que en definitiva nos perjudica a todos porque no podemos producir ganado gordo primero y después no podemos preñar nuestra vaca. Entonces en definitiva son medidas que afectan a toda la cadena.